¿Qué decías? Ah, sí, se está haciendo la investigación. Hoy se trató en la reunión. Al parecer iba acompañada de tres personas. Dos fueron liberadas. Se está trabajando en eso. Está a cargo del gobierno de Jalisco. Pero nosotros estamos ayudando. ¿La reunión del Gabinete sobre Migración a qué hora será, presidente? Como a las 12. ¿12? Pues no puedo adelantar nada, ¿no? Vamos a esperarnos, pero... Sí, nosotros, miren, en esta temporada de elecciones estamos ya definiendo un plan de protección a posibles candidatos, candidatas. Les puedo adelantar que ya la Secretaría de la Defensa le hizo llegar un planteamiento en ese sentido de protección a la señora Xochitl Gálvez, yo lo puedo decir, y a la señora Claudia Sheinbaum. Y quedaron en responder. Pero todos los que necesiten protección tenemos que garantizarles su protección para protegerlos y evitar desgracias. Entonces, nosotros queremos que todo transcurra en paz. Como debe de ser. Sin embargo, vale más prevenir. Hay que actuar de manera precavida por la temporada. Siempre, en la historia de México. Los momentos de más efervescencia y divisiones y hasta violencia se presentan cuando se dan las transiciones los cambios las renovaciones de poderes entonces sí hay que cuidar sí hay que estar pendiente y no dar pie a que se enrarezca el ambiente y eso siempre tiene que ver con la llamada clase política con los grupos de intereses creados siempre eso no es el pueblo siempre son las élites no el pueblo el pueblo es el mejor portado el más responsable hay que estar pendiente de los de la llamada clase política y de los grupos de intereses creados la delincuencia sobre todo la delincuencia de cuello blanco los que están acostumbrados a robar que no quieren dejar de robar no tienen llenadera y se ofuscan entonces hay que tener eso también muy en cuenta y no sorprenderse si ven que en las redes sociales aparece un desfile de 20 camionetas están grabando las líneas de las personas de la gente que está ahí está muy armado eso es propaganda pero lo que llama la atención es que eso sea inducido fabricado o no de todas maneras ahí están todos los adversarios de la transformación difundiéndolo ya les dije Morales Lechuga Denis Dressel Lozano Gracia Álvarez y Casa etcétera 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 vean en las redes quienes vean no estoy diciendo que ellos lo armaron no sino que cualquier cosa aunque este se trate de hacer apología de la violencia no les importa por eso va a continuar toda esa campaña sin embargo pues no no pasa a mayores y que bueno no y todos tenemos que actuar con responsabilidad y dejarle al pueblo la decisión no estén pensando que el pueblo no está preparado para la democracia como se suponía en la época de Porfirio Díaz y ya quítense de la cabeza que el pueblo es manipulable que el pueblo es tonto quítense eso de la cabeza el pueblo es mucha pieza el pueblo de México está muy politizado muy consciente lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo y lo puedo probar el pueblo de México es el pueblo con menos analfabetismo político en el mundo no les va a gustar a los expertos especialistas científicos sociales politólogos pero es un pueblo excepcional extraordinario hay que ver de dónde surge se promueve la corrupción es de abajo hacia arriba o es de arriba hacia abajo la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo entonces confiemos en la gente no va a pasar nada la gente está muy consciente y a los ambiciosos que se tranquilicen que se serenen es bueno el té de flor de tila hay que ver más este fútbol béisbol hay que irse de vacaciones descansar leer no andar ahí tenso ya lo bueno es que como pusimos el letrero de que no vean la mañanera les ayuda bastante que no la vean que nada más este en las pláticas que les digan algo porque tampoco pueden cortar así de tajo ya no saber nada de nosotros no que les digan algo pero que no estén viendo todo el tiempo porque si se pueden alterar vámonos a desayunar para no alterarnos permanecer a desayunar a desayunar a desayunar